¿Cuál es el miedo de Europa? Yo creo que el miedo de Europa no es ahora. Europa siempre ha vivido, convivido con el miedo. Creo que por eso tantas armas, tantas fábricas de armas y tantas guerras han habido aquí. Y todo esto creo que ha sido generado por el miedo. Europa es un continente de miedo. Es brutal que un continente tenga tanta riqueza y que se quiere encerrar en el mismo. Entonces hay mucho miedo. Quizás yo diría que el freno más grande, que le quita toda la capacidad de ser feliz y de ser abierto, de ser solidario a Europa, es el miedo. Ahora lo que asistimos es un naufragio. Es un naufragio de Europa, ¿no? Es verdad que literalmente a ese naufragio, vemos más bien el naufragio de los jóvenes sirios y africanos que se están perdiendo en el Mediterráneo. Pero, paralelamente a ese naufragio, hay otro naufragio, que es el naufragio de la Unión Europea. Ya como después del Brexit, está Francia diciendo que también se quiere ir de Europa. Esa solidaridad que tanto Europa no ha vendido, que es mentira, no hay solidaridad dentro de Europa. Aquí lo que hay es una plena selva. Es una selva diferente a la nuestra. Nuestra selva es una selva con animales. Aquí la selva es una selva de cementos en la que cada país quiere dominar el otro. Cada política quiere dominar el otro. Y al final asistimos, claro, de tantas posibilidades o de tantas búsquedas, de tanta competitividad para poder matar al otro buscando un crecimiento económico, al final este barco naufraga, ¿no? Y está naufragando en todos los ámbitos. O sea, la desolación de Grecia frente a esa Europa cruel, esa Europa que solamente busca un crecimiento económico, ¿no? El... ¿cómo se llama? Las relaciones con España, ¿no? Ella no es un país productivo y tiene que buscar sus medios, ¿no? En Italia lo mismo. Entonces, como que es un naufragio en todo, en todo el sentido, en el sentido cultural, en el sentido social. Yo creo que había muchos derechos aquí que ahora se están perdiendo. Había muchas buenas cosas en el término social, sanidad y todo eso que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque el poder económico se le está llevando. Y asistimos a un naufragio, ¿no? Que es... Es triste, es cruel, ¿no? Que el Estado que se quiere... El Estado europeo que se quiere ser un Estado... Una imagen muy bonita, una imagen de civilización, una imagen de... De derecho humano, una imagen de solidaridad. O sea, todas esas bonitas palabras que nos venden cuando nos hablan de Europa. Todo esto se derrumba, ¿no? Todo esto se derrumba, ¿no? Porque hay que apostar, hay que apostar por un crecimiento económico. Dejando totalmente a lado un crecimiento humano. Que es lo que hay que buscar. Y asistimos a esto. ¿Cómo se podría solventar? ¿Cómo se podría resolver? Yo creo que dando... Dándole a humanidad... Dándole a humanidad su Estado humano, ¿no? Volviendo a ser humano. Es lo que se... Es lo que se necesita. Y creo que está todo lo que se necesita aquí para poder crecer humanamente. El respeto a los pueblos. El respeto a los derechos humanos. El respeto a la cultura universal dentro de su... Diversidad. Dentro de su diversidad y sus diferencias. Respetar todo eso. No intentar que haya una cultura universal eurocéntrica. Que todo tiene que salir de aquí. Que todo tiene que parecer como lo pintar aquí. No, no, no. Y creo que también está esto. Este orgullo de querer ser el ombligo del mundo. Que frena todo. Al final... No te abres a poder saber lo que tiene el otro. A enriquecerse con el otro y tal. No, no, no. Sino todo lo contrario. Siempre estás como que... Yo lo tengo que cambiar. Esta es su política. Yo lo tengo que cambiar. Esta es su cultura. Yo lo tengo que cambiar. Esta es su manera de ver. Yo lo tengo que cambiar el otro. Su moda. Y al final esto es cancino. Y lo que se vive mucho aquí. Como que... Ya como eres europeo, eres el rey del mundo, ¿no? Eres el rey del mundo. O sea, no tienes que aprender nada. Tienes que enseñar a los otros. Porque eres el ser perfecto, ¿no? Y... Para mí es la verdadera pobreza de aquí. Y... 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 Y...